Dos estilos, dos maneras muy distintas de vivir un partido. Jugad les pedía al Cholo, Jugad, y a Lucho no le gustaba. Simeone tenía una idea muy clara, y Luis Enrique miraba la hora. Gol de Torres, tranquilidad rugiblenca, y pasividad laugrana. Pero duraría poco, entró en juego el árbitro, expulsión de Fernando por una entrada similar a esta. Solo unos minutos después, el Cholo desesperaba al comprobar el doble rasero. No es tarjeta. Y aquí empezó su frustración con el colegiado, resignado totalmente ante sus explicaciones. Y con 10 el Atleti, el Barça empezó a apretar. Se sucedían las ocasiones, hasta que acabó llegando el gol. Y entre tanto, el Cholo seguía reclamando. ¡Alguna amarilla! ¡Alguna amarilla! ¡Una amarilla! ¡Una amarilla! Nada, lo daba por imposible. Pero no se iba a cansar de reclamarlo. ¡Amarilla! ¡Una amarilla! ¡Una! ¡Una! ¡Por favor! Pero en lugar de eso, lo que llegó fue el segundo de Suárez. Dolía el 2-1. Por eso ver a Messi vagar con libertad es algo que el Cholo no tolera. ¿Hasta cuándo lo van a dejar? ¡Pórtenlo! Cinco minutos añadidos. Que se hicieron eternos para uno. Y cortos para el otro. ¡Ajú! 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 ¡Ajú!